Querida Nora, queridos amigos de la Casa de la Poesía El Cactus de Ostuni, les mando un gran abrazo desde La Paz, Bolivia, desde mi casa y les deseo mucho éxito en la realización del festival de este año, que por razones que todos conocemos tiene que ser realizado en condiciones especiales. Sin embargo, estoy seguro que ustedes le van a poner el mismo empeño y cariño a la realización de este festival, tal como lo hicieron en las anteriores versiones. Yo tuve el honor, el privilegio de participar en la primera versión de los festivales que ustedes organizan y acercarme así un poquito a conocer de primera mano la vastísima, la inmensa, la riquísima cultura italiana que a todos nos guía desde hace tantos siglos. Estoy deseando volver a encontrarme con todos ustedes y ojalá la vida nos lo permita. Podamos abrazarnos, conversar, compartir una copa de vino, caminar por las blancas calles de Ostuni, pasear por la campiña y divisar las costas del sur de Italia. Porque creo que de esa clase de cosas y de la poesía, claro, está hecha quizás la parte fundamental de nuestras vidas. Mucha suerte, mucho éxito y un gran abrazo.